Los juegos tienden a ser más fáciles a través de los años, vidas infinitas y puntos de control se han convertido en un estándar de la industria para ayudar a los gamers a terminar un juego, pero hay algunos juegos que por ahí todavía demandan devoción real y fuerza de voluntad para terminarlos. Para este video miramos las franquicias con dos o más juegos en ella, y la serie en su conjunto tendrá que ser considerada difícil. Lo siento Super Meat Boy, I Wanna Be The Guy, Spelunky y Bloodborne, pero ustedes no son una franquicia todavía. Esperemos que estés listo, ya que estas son nuestras 10 franquicias más hardcore. La serie Ghost and Goblins está basada sobre la búsqueda del rey Arturo para salvar a la princesa prim-prim de un rey demonio. Se describe mejor como un juego de plataformas de acción. Los enemigos son brutales, ya que se pueden generar desde el aire y dispararnos desde todos los ángulos. Esta serie realmente requiere precisión y tiempo, y hablando del tiempo, no hay manera de que usted pueda tomar las cosas con calma, ya que siempre hay ese contador de tiempo presionándonos. El último juego lanzado en la serie fue un juego para el iPhone, pero ya no está disponible. Incluso, esta versión atenuada era demasiado difícil para los consumidores de juegos modernos. Todavía respetamos a los jugadores que derrotaron a Ghost and Goblins en sus días de la NES. Series como Call of Duty, Medal of Honor y Battlefield han establecido el ritmo para los shooters modernos en primera persona. Miles de jugadores han crecido con estas series, pero si se les da una pistola virtual en uno de los juegos de ARMA, están destinados a cagarla. ARMA requiere un tipo totalmente diferente de mentalidad hardcore. Este juego tiene que ver con la simulación. La munición es limitada, el clima influye en tus disparos y ser golpeado significa que puedes sangrar y morir. Es una mentalidad que ya no es común para los jugadores como War Run, a través de niveles y disparando armas con munición ilimitada. Por el momento, hay tres juegos ARMA en el mercado, y te sugerimos que pruebes el más reciente si está buscando simulación de guerra hardcore. En el desarrollo de los juegos modernos, no es tan fácil encontrar juegos que son realmente desafiantes. Pero el lanzamiento de 2012 Hotline Miami, y su secuela Hotline Miami Grand Number, trajo un nuevo nivel de dificultad a la mesa. En este shooter de arriba a abajo, una bala significa muerte instantánea. Puedes reiniciar instantáneamente un nivel cuando te matan, pero algunos de los enemigos se comportarán más impredecibles que otros. La velocidad de la acción, las armas frescas y el juego desafiante, hacen de Hotline Miami un gran juego para los jugadores hardcore. Al estilo artístico, y especialmente la música, hacen esta gran serie aún más memorable. Generalmente no pensamos en los juegos de Nintendo cuando hablamos de hardcore, pero Elf Zero ha hecho su nombre por sí mismo como algo rápido y difícil. El primer juego de esta serie fue lanzado en 1990 como un juego de lanzamiento para la Super Nintendo. Otras versiones del juego fueron lanzadas en el Game Boy Advance y Nintendo 64. El lanzamiento occidental más reciente era F-Zero GX en el GameCube. Todos los juegos de esta serie se mantuvieron fieles a los estándares establecidos en el primer juego. A pesar de que GX fue desarrollada por SEGA, la memorización de la pista y los buenos reflejos son necesarios si usted quiere batir este juego. No importa que juego de F-Zero juegues, todos son rápidos y desafiantes. La serie contra comenzó en las arcades japonesas de 1987 y fue rápidamente seguida por las versiones de PC y consolas. Estos juegos pueden darle munición ilimitada, pero la cantidad de enemigos y las balas que llegan a usted lo hacen muy difícil. Afortunadamente, la mayoría de los juegos de esta serie se pueden jugar en cooperativa, por lo que siempre puedes culpar a tu amigo. Contra 3, Alien Wars, es uno de los juegos más memorables de la serie. Hard Corps Uprising es el décimo tercer y último juego de Contra, lanzado como un juego descargable en 2011. Es una lástima que no haya más interés de juegos hardcore como este, porque pueden ser muy divertidos. ¿Ah? ¿Dónde está? Continuamos, vamos a rock. En 2012 vivimos el renacimiento de la serie XCOM. Este juego basado en turnos tácticos es muy bien conocido por su desafiante juego. Todo esto comenzó en 1994 con el lanzamiento de UFO Enemy Unknown, que también era conocido como XCOM UFO Defense. No importa si usted está hablando de los juegos de XCOM o los más antiguos, estos son sin duda títulos desafiantes. Los más nuevos tienen algunas opciones para hacer las cosas más fáciles, pero un miembro del equipo asesinado todavía es un miembro del equipo asesinado, que nunca será revivido. Un error puede morderte el culo inmediatamente, o 10 horas más tarde en el juego. El juego más reciente, XCOM 2, también es muy difícil, y solo los mejores serán capaces de superar este juego en dificultad normal o superior. Para la próxima entrada en nuestra lista, vamos a Japón. Un desarrollador japonés llamado Sun ha estado trabajando durante más de dos décadas en el proyecto Tugu. Se trata de una serie de tiradores infernales, siguiendo los gustos de juegos como Ikaruga y Radiant Silvergun. Hecho por un solo hombre, esta serie ha generado 15 juegos y numerosos spin-offs. Cada uno de estos juegos es aún más difícil que los demás. A lo largo de los años, la serie se hizo algunos pasos laterales en otros géneros, pero el núcleo del proyecto de Tugu son los tiradores más duros del infierno que usted ha visto nunca. Seguro que no puede parecer tan bonito como muchos otros juegos, pero el desafío es incomparable. Mega Man es todo sobre plataformas de acción hardcore. Los enemigos saltan y vuelan hacia usted, bloquean tus balas o disparan por sí mismos. Afortunadamente tienes una barra de salud de recarga, pero la plataforma hardcore y muchos enemigos todavía lo hacen difícil. Los primeros juegos de la serie te dieron la opción de vencer a los jefes en cualquier orden. Después de derrotar a un jefe, obtendrá su poder que agregó a otra capa de tácticas al juego. Mega Man vio su primer lanzamiento en la NES, con seguimientos y spin-offs. En Super Nintendo y PlayStation, Mega Man 9 y 10 fueron los últimos juegos de la serie lanzados digitalmente en Wii, Xbox 360 y PlayStation 3. Si quieres un desafío de juego serio, consigue Mega Man Legacy Collection. En verdad lo queremos recomendar. Es un juego de plataformas de la vieja escuela. Sigue siendo vital para el fan de hueso colorado. En los últimos años, todo el mundo ha estado hablando de Dark Souls, pero la serie Souls empezó con Demon's Souls en 2009. Fue seguida por tres juegos de Dark Souls, cada uno de ellos considerado como uno de los juegos más difíciles del año. Todos estos juegos tienen lugar en un entorno medieval, donde necesitas derrotar demoníacos caballeros, dragones y monstruos que han tomado el mundo. Todo tiene que ver con la sincronización mientras esquiva y bloquea los ataques entrantes. Un error puede significar perder gran parte de tu progreso. Es esta presión constante lo que hace que la serie de Souls sea tan increíblemente popular. Antes de que vayamos a su número uno, echemos un vistazo a algunas menciones sonoríficas. ¡Suscríbete al canal! Ninja Gaiden es nuestra franquicia de juegos hardcore favorita. Los primeros juegos se pueden ver como algunos de los títulos más desafiantes creados para el primer sistema de Nintendo. Sin embargo, la serie de Ninja Gaiden realmente ganó notoriedad por su dificultad con el lanzamiento del Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black para Xbox. El combate es impecable con su mezcla de ataque, bloqueo, esquivando y saltando. Se trata de dominar los movimientos disponibles para luego aplicarlos en el momento adecuado. Fueron lanzadas secuelas y versiones mejoradas para las nuevas consolas. La sensación incondicional de la serie lamentablemente murió con la salida del director Itakagi, pero todavía trae 20 años de juego duro a la mesa. ¿Cuál es el juego más duro que jamás hayas jugado? Haznoslo saber en los comentarios y descarga la aplicación de la comunidad Zooming Games para compartir tu amor por los juegos con nosotros y los demás.